Una cardenia de plaza que en mi serenata devuelves canción Tú que me viste cantando, me beso y llorando mi desilusión Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud Vengo a cantarle a mi amada la luna plateada de mi yelajú Vengo a cantarle a mi amada la luna plateada de mi yelajú Una vez el ajú que supiste alumbrar En mis noches de pena por una morena de dulce mirá Una vez el ajú que diste inspiración La canción que hoy te canto regala tu llanto de mi corazón En mi vida no habrá más cariño que tú mi amor Porque no eres un grata, un lugar plata Y una vez el ajú nunca que me alumno En mis noches de amor Hoy consuela mi pena por una morena que me abandonó Hoy consuela mi pena por una morena que me abandonó Hoy osados y alegorás sonríos Porque no eres un grata de mi corazón Hoy euros cuadras sonríos Caplanás sonríos Cada soal es una más cariño que cont forward to Yendo a mi arrogance Thé podrás�� Donde hills Un reino